Música Resumen informativo de Argento Defensa Ejército Argentino a diestramiento operacional en Córdoba El Regimiento de Infantería Paracaidista II sigue perfeccionando sus capacidades operativas en Cerresuela A través de ejercicios de combate y maniobras tácticas, los soldados se entrenaron tanto de día como de noche Durante estas actividades, las compañías de infantería y la sección de exploración realizaron maniobras de planeamiento, reconocimiento y alistamiento Finalizaron con ejercicios de tiro de combate diurno y nocturno Cambiando de información, FADEA cerró la venta de una capacitación para el mantenimiento de los aviones C-130 Esta vez fue con la empresa Dominion Aero Inc. que brinda servicios a la Fuerza Aérea de Ecuador En ese marco y por estos días, profesionales técnicos ecuatorianos reciben con el soporte del área de capacitación y habilitaciones La instrucción específica en motores T-56 en las instalaciones de FADEA Asimismo, el presidente de la empresa Dominion Aero Inc. Robert Murari visitó la fábrica en Córdoba Resumen informativo de Argento Defensa Resumen informativo de Argento Defensa Resumen organización